Los candidatos eran estudiantes de cuarta y quinta primaria que han destacado en sus escuelas. Y que han disertado temas bastante interesantes, principalmente sobre el tema del respeto a sus derechos humanos, la exigencia que tienen ellos para la sociedad y para las autoridades en cuanto al respeto a los derechos humanos de los niños y las niñas. La procuradora por un año dio su mensaje a la población. Invito a todos los niños y a todas las escuelas a que participen y que todos tenemos un talento. Los padres tienen que velar que vivamos en un país de educación, recreación, paz y alimentación. Y que no suframos ningún maltrato como físico, psicólogo y emocional. Una maestra comentó sobre el trabajo realizado con sus alumnos previo a la elección. Veníamos promoviendo lo que era hombres trabajando y niños estudiando, que es lo que los niños hoy en día deben de hacer, ¿verdad? Tener ellos la potestad de decidir qué hacer, cómo recrearse, cómo estar felices en su casa. La primera actividad oficial de la pequeña procuradora es la celebración del Día del Niño. Por una Guatemala en paz, con imágenes de Darío O, informó Eduardo Sam Chung.